Padre nuestro que estás en los cielos, qué privilegio que tenemos y mientras adoramos aviva en nuestro corazón el deseo de ayudar a los demás y amar la segunda venida de Cristo. Lo rogamos en su nombre. Amén. Tomen asiento. Qué bueno que hemos tenido una semana, en dos semanas ha cambiado completamente la cara de la región. Ahora se mira verde, verde. Es una gran bendición para toda la región que aprovecho para saludarla. Sé que muchos están con nosotros a esta hora de culto, reciban nuestros mejores deseos. Vamos a continuar orando por la región. Dios nos ama y nos quiere bendecir mucho más todavía. Vamos a abrir nuestra Biblia. La segunda carta a Timoteo. Vamos a leer en el capítulo 4. Los versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cómo se imaginan a San Pablo en el momento de escribir estas palabras? Ya sea que las escribiera él o su ayudante. ¿Cómo se lo imaginan si es que acaso estuvo dictando o cómo se lo imaginan escribiendo? Cabizbajo y triste, el fin se acercaba. ¿Chasqueado? En realidad el plan de Dios no era que su ministerio terminara tan pronto. Decepcionado de la vida. Llorando. O lo pueden imaginar, lleno de júbilo. Escribiendo, pero con un puño aquí, el otro levantado. Escribiendo con gozo. O dictando con un puño levantado. ¿Cómo se lo imaginan? Como resonante trompeta, su voz ha vibrado desde entonces a través de los siglos. Enardeciendo con su propio valor a millares de testigos de Cristo. Y despertando en millares de corazones afligidos el eco de su triunfante gozo. Y es que ¿saben qué? A la hora de la partida, cualquier partida que sea. Las palabras que verdaderamente importan son la batalla, la carrera, la fe, la corona, la venida. Palabras que verdaderamente importan al momento de la partida. La batalla, la carrera, la fe, la corona y la venida. ¿Y qué les parecen los verbos que están en esta porción de la escritura? Pelear, no es asunto fácil. Pelear, acabar. Es importante comenzar, pero acabar. Guardar, no solamente conocer, guardar. Luego está el verbo dar. Ese pertenece a Dios. Siempre aparece Dios dando. Y amar. ¿Qué verbos, qué palabras y qué verbos en este pasaje? ¿Saben? Esta es la última carta de San Pablo. Fue dirigida a Timoteo. Un legado para este joven y para todos los jóvenes a través de las edades. Había conocido San Pablo al jovencito Timoteo en su primer viaje misionero. En la ciudad de Listra. En donde San Pablo allí fue apedreado y arrastrado fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Unos creyentes de Listra lo rodearon. Y se pueden imaginar a Pablo después del desmayo abrir los ojos. Uno de los que estaban allí era el adolescente Timoteo. San Pablo miró el potencial de este joven y lo instruyó presentándole la necesidad de dedicar su vida al servicio de Dios. Así lo llevó consigo como discípulo en el segundo viaje misionero. Su piadosa madre y su también muy piadosa abuela habían guiado desde la niñez a Timoteo. ¿No les suena familiar la instrucción de sus madres, de sus abuelitas? Cuando voy a recoger a mis nietos allí a la escuela, a la puerta de la escuela del Instituto Soledad Acevedo de los Reyes. Me encuentro con una buena cantidad de abuelitos y abuelitas que van por los niños a la escuela. Qué bonita plática que tenemos con los nietos en el camino. Qué bonita relación que hay aquí. Cuántas abuelitas, cuántos abuelitos que están instruyendo a sus niños. Y ustedes muchachos, sus mamás, sus abuelitas. Lo que más quieren ellas es que ustedes jóvenes tengan un encuentro salvador con Jesucristo. En eso estamos de acuerdo con ellas, porque este es el fin primario de la educación adventista. Aquí se imparten muchas clases y se les prepara para el trabajo. Pero lo más importante, maestros, lo más importante, el fin primario de la educación que impartimos en esta universidad es que los jóvenes, los adolescentes, los niños tengan un encuentro salvador con Jesucristo. Vean este acercamiento entre la escuela y el hogar. Vamos a leer en el capítulo 1 de esta segunda carta a Timoteo. Los versículos 3 al 5. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Qué bonito acercamiento del profesor con el hogar de Timoteo. Queridos jóvenes, queridos jóvenes de la prepa, universitarios que hay aquí. Mantengan siempre en su mente los anhelos de sus padres y abuelos. ¿Me escuchaste Enrique? Siempre los deseos de tus padres y abuelos. Por decir un nombre. Pero este acercamiento tan familiar es uno de los lados de la carta. El otro lado era la sombra de Nerón. Vean en el capítulo 4 y vamos a leer versículos 16 al 18. En mi primera defensa Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas Para que por mí fuese cumplida la predicación Y que todos los gentiles oyesen Así fui librado de la boca del león Y el Señor me librará de toda obra mala Y me preservará para su reino celestial A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. No he conocido a ninguna persona que se llame Nerón. No sé ustedes. Sí he conocido a algunos perros Con ese nombre. Pobres perros ¿Por qué les ponen Nerón? Sí Porque Nerón Es una de las figuras gubernamentales Más perversas En la historia del cristianismo En alianza con judíos incrédulos Le achacaron a Pablo El crimen de haber instigado El incendio de Roma Una noche de julio Del año 64 después de Cristo Se declaró un atroz incendio En el área del circo máximo en Roma El viento propagó rápidamente las llamas Sembrando el terror Entre la población Tanto contemporáneos Como historiadores posteriores Culparon al propio emperador Nerón Al que presentaron Cantando con su lira Mientras contemplaba extasiado El poder devorador de las llamas Nerón culpó a los cristianos Para alejar de sí mismo las sospechas No diré mucho de Nerón Pero deben saber Que su palacio y sus jardines La domus aurea Que construyó después del incendio La domus aurea Abarcaba una extensión de 80 hectáreas 80 hectáreas La universidad tiene 70 80 hectáreas Jardines, fuentes, pabellones Y un lago Además tenía 300 habitaciones decoradas Con gran lujo Y sabemos Que terminó dando muerte A su misma madre Agripina Al final Él mismo se suicidó Cuando fue declarado enemigo del Estado Por el Senado de Roma ¿Se pueden imaginar a San Pablo Discursando ante Nerón? San Pablo Discursando ante Nerón Y estaba solo Pues entre los cristianos de Roma Nadie se adelantó para apoyarle En esa hora de prueba ¿Qué contraste? San Pablo Nerón Vamos a regresar al texto En este Escribía en ese ambiente El recuerdo familiar De Timoteo Y la sombra de muerte De Nerón Ahí está inmerso el texto Que estamos leyendo Primero la batalla La buena batalla Contra sí mismo Alguna vez dijo Porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Eso hago Es una batalla Contra nosotros mismos Es la buena batalla Y así Llegamos Al secreto Al que llegó San Pablo Cuando escribió Cuando escribía Sobre esa lucha Esa batalla Que hay dentro De cada uno De nosotros Dijo Gracias Doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Así se convierte En buena batalla Luego sigue la carrera Sí La que comenzó A todo galope Respirando A una amenaza Sin muerte Contra los discípulos Del Señor Y prosiguió Luego a tientas Sin poder ver Llevado de la mano Entró a Damasco La carrera Que luego prosiguió Con Bernabé Como misioneros Plantadores de iglesia Como los estudiantes De teología Y sus profesores Que andan plantando Esperanza Y luego se fue Con Silas Con Juan Marcos Con Lucas Por toda El Asia Menor Luego hacia el occidente Comenzando con Filipos Tesalónica Berea Corinto Atenas Luego en un naufragio Y hasta Roma Esa carrera Que comenzó Muchachos Una carrera Que comenzó Pidiendo autorización Al sumo sacerdote De Jerusalén Para torturar Y matar cristianos Así comenzó Su carrera Y que terminó Ante el hombre Más poderoso De la tierra Testificando Ante Nerón Que carrera Que carrera He acabado He acabado La carrera Una gran carrera De misionero Con razón Ocomandino Lo llamó Hace algunas décadas Como el vendedor Más grande Del mundo Así llamó a Pablo Luego En el texto La fe Abriendo Este concepto De la fe Con su declaración Que cinco siglos Más tarde Abrió las puertas Del movimiento De reforma Una declaración Escrita por Pablo Que resonó En la cabeza De Martín Lutero Y que está registrada En la carta A los romanos En el capítulo Uno Y el versículo Diecisiete Y dice Porque en el evangelio La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá Así como el grito De Miguel Hidalgo En Dolores El quince de septiembre En la noche Desató la independencia Este texto En la mente De Lutero Desató el movimiento De reforma La fe La fe Es una palabra De San Pablo No hay duda Es de él Miren Utiliza La mitad De las veces En que la palabra Aparece en el Nuevo Testamento La mitad De las veces Que la palabra fe Aparece en el Nuevo Testamento Es de San Pablo Y de todas las veces Que aparece en la Biblia La tercera parte De los escritores Que hizo en la fe Es de San Pablo Su instrucción Gira alrededor De la fe Y al final En esta carta Timoteo El concepto Es presentado Como propio Vean en el capítulo 1 Y el versículo 12 El concepto Se hace propio Por lo cual Así mismo Padezco esto Pero no me avergüenzo Porque yo Sé A quien He creído Una cosa Es discursar Sobre la fe Muchachos Una cosa Es saberse Los textos De memoria Acerca de la fe Y decir Como dice La carta A los hebreos Es pues la fe La sustancia De las cosas Que se esperan Sin fe Es imposible Agradar a Dios Y hablar Del capítulo De la fe De hebreos 11 Pero otra cosa Es decir Como dice Pablo Yo sé Yo sé En quien He creído Y estoy seguro Que es poderoso Para guardar Mi depósito Para aquel día Y luego la corona Escribiendo A los corintios Dice Escuchen Que es una corona Incorruptible Una corona Incorruptible Y finalmente La venida En esta carta San Pablo Se refiere Tres veces A aquel día Veanlo Segunda Timoteo 1.12 Lo leímos Solamente La última frase Es seguro Que es poderoso Para guardar Mi depósito Para aquel día Vean el versículo 18 Concédale El Señor Que halle Misericordia Acerca del Señor En aquel día Y aquí En el capítulo 4 Que ha sido Nuestra lectura De hoy Dice En el capítulo 4 La cual Me dará El Señor Juez Justo En aquel día Quiero invitarles Queridos jóvenes A pensar En aquel día Ya saben Que día Termina El semestre Ya sabemos Que día Comienza La matrícula Del próximo semestre Ya sabemos Que día Es el día De graduación Ya sabemos Que día Comienza El otoño Ustedes saben Más que yo Ya saben Que día Va a comenzar El invierno Ya saben El día De su cumpleaños Pero les quiero invitar A pensar En aquel día Aquel día Mi mamá Solía terminar Sus oraciones Agradeciendo A Dios Por el gran Pueblo Que le había Dado Esposo Hijas Hijos Nueras Yernos Nietos Y bisnietos Y siempre Terminaba Su oración Diciendo Y que en aquel Glorioso día No falte Ninguno De ellos Siempre Terminaba La oración Así Aquel día Esa es la oración De todos Nuestros padres Y así Oramos Por todos Nuestros hijos Eso es Amar La venida Nos educamos Entramos A escenarios De aprendizaje Llegamos A ser expertos En el uso De la tecnología Ofrecemos Servicio Comunitario Soluciones Soluciones Para una Mejor Salud Pero todos Todos Aquí Ya sabemos Que la Total Y completa Solución A los problemas Del mundo Es que Cristo Regrese A todos A todos Los que aman Su venida Y en esta carta Y en esta carta Voy a terminar Diciéndoles Que Pablo Que Pablo hace Un llamado Al joven Timoteo Ven el capítulo Dos Y el versículo Dos Lo que has oído De mí Ante muchos Testigos Esto encarga A hombres Fieles Que sean Idóneos Para enseñar También A otros Notaron La cadena Esto Que yo Te doy Dáselo A hombres Fieles Que Serán Idóneos Para dárselo A otros En realidad Esta segunda Carta A Timoteo Que es La última De San Pablo Tiene un Contenido De legado He escrito Aparte Cada uno De los consejos Que San Pablo Le da A su joven Discípulo Digamos Que es El legado El testamento De San Pablo Se los quiero Regalar Hoy A todos Los jóvenes Aquí Esta mañana Aprovechando Que septiembre En México Es el mes Del testamento Quiero Regalarles El legado De San Pablo Las frases Que en la segunda Carta A Timoteo Se las entrega Como un testamento Y la voy A sacar Directamente Del baúl De las escrituras Del baúl De las escrituras Y voy a pedir Que algunos De ustedes Me ayuden Está aquí El contador Sebastián Que le pedí Que viniera La doctora Cornechuk Víctor Vengan por favor Norca Ven Vengan 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 Aquí arriba Por favor Vamos a entregar El legado Aquí arriba El legado De San Pablo El asunto Aquí es una cadena Dice Esto que yo Te enseño A ti Te lo enseño A ti Llevale A Enseñalo A otros Para Esos que son Idóneos Para enseñarlos A otros Que cadena Voy a pedirle Que venga También Andrés Andrés Rodríguez Contra esposa Nelly Y voy a pedirle A los maestros Que Están entre los No se sientan mal Que Que les diga La edad José Carpintero Ven por favor Con Cristina Vengan a Acá arriba Adriana Y Rafael Pónganse aquí abajo Y los que se sienten Más o menos Con la edad De Dani Rafael Los quiero aquí abajo Por favor Aquí abajo Vengan Profesores Vengan Norma Ven por favor Juanita Vengan Vengan Y entonces En el pasillo Aquí Alferes Por favor Harvey Harvey Párate en el pasillo En el centro Hacia la cámara Todos los que son Jovencitos Como Harvey Alferes Júntense con él Josué Maya Ven por favor Los Los que son Profesores Joven Muy jóvenes Melquiades Júntate con Harvey Y entonces Lo que les voy a entregar Ahora Es Son Frases Les estoy entregando Algo muy valioso Muchachos Frases De la Segunda Carta De Pablo A Timoteo Es su legado Es su testamento Hemos Hemos estado estudiando Durante un trimestre De San Pablo Que mejor que recibir Hoy En septiembre Cuando todavía Es el mes Del testamento En México El más grande De los testamentos Que jamás Hayamos recibido Le voy a pedir A los que me Acompañan Joel Tú les vas dando A los Y a los que están Aquí arriba Que se los pasen A los de abajo A los que están Aquí inmediatamente Y ustedes a los más jóvenes Y ustedes a los más jóvenes Así que le voy a pedir A todos los jóvenes Estudiantes de la universidad Que se pongan en pie Todos los jóvenes Estudiantes de la universidad Allá arriba En el medio Pónganse en pie por favor Y cuando reciban su legado Se sientan Saquen Vamos a entregarlo ahora Todos los jóvenes Es un regalo muy especial Vayan por favor A todas las bancas Entréguenselo a los jóvenes Y los jóvenes A los más jóvenes Vayan por favor Por toda la iglesia A los más jóvenes No se sienten Hasta que reciban El legado Arriba también Pónganse en pie Por favor Que van a recibir Un recuerdo Del culto De esta mañana Vamos a cantar Uno de los consejos Dados a Timoteo En esta segunda carta Reciban su legado Y busquen Entre ellos El consejo Que dice Dos quince Lo saben Lo saben cantado Vamos a cantarlo Quiero escuchar a los jóvenes El mes de septiembre El mes de septiembre El mes del testamento San Pablo San Pablo le dijo San Pablo le dijo a Timoteo Esto pues Enseña Yo te lo doy a ti Busca otros Que sean idóneos Y la cadena sigue Y sigue Hasta este día Deseo Queridos jóvenes Y hermanos mayores Que a convivir juntos Varias generaciones Lo hagamos Todos Preparándonos Para estar listos Cuando Cristo Venga En aquel día En aquel día